Muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto que podemos ya estar juntos y listos para comenzar nuestro devocional de hoy, estamos en el día 34, si los números no me fallan, estamos en el día 34 de este camino rumbo al Pentecostés, el próximo domingo 19 de mayo estaremos celebrando como iglesia esta fecha tan importante para nosotros, en la que recordamos el tiempo del Pentecostés que vivieron los discípulos en el que hubo un movimiento fuerte del Espíritu Santo que provocó un impacto en las personas alrededor cercanas a los discípulos pero que también se extendió a todo el mundo y nos alcanza a ti y a mí aún el día de hoy, nosotros como iglesia esta fecha recordamos este día, el día del Pentecostés, este año cae el 19 de mayo y hemos decidido tomar 40 días antes para orar constantemente rogando a Dios que se manifieste en nuestra vida y que podamos ver y vivir un Pentecostés, un avivamiento. Ayer mientras predicaba les decía que hay que estar en un modo Pentecostés en el que tengamos todo el tiempo la expectativa de que Dios va a hacer algo, está haciendo y hará algo en nosotros y a través de nosotros. Así que quiero invitarte a seguir orando, gracias por estar con nosotros, vamos a tomar tiempo en esta transmisión para hacer lo que hemos estado haciendo durante los 33 días anteriores, vamos a tomar un tiempo para leer una lectura, para reflexionar en ella, para compartir peticiones y para orar todo en unos 30 minutos. Así que gracias por estar con nosotros, envío un saludo a los que ya nos acompañan, ahorita voy a ver quién está por aquí para dar un saludito rápido y de este lado puedo ver quién se conecta y de este lado puedo ver quién nos deja un saludo. Así que ahorita vamos a pasar ahí. Quiero animarte y decirte que esta semana es la semana del avivamiento, es la semana final de estos 40 días de oración y yo quiero motivarte a que vivas en el Espíritu Santo, que tengas una actitud constante, diaria, que el Espíritu Santo está contigo. Si en ocasiones no ha sido intencional en pensar en eso, mi intención de esta semana es recordarte que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, para consolarte, para apoyarte, para convencerte de pecado, de justicia y de juicio, pero también para empoderarte, para ungirte, para usarte, para que otros conozcan de Jesús, conozcan de Cristo, conozcan al Salvador. Esa es la intención de este tiempo de oración, de reflexión. Durante esta semana te voy a estar motivando a que vivas en el Pentecostés, a que vivas en el Espíritu, ayer en el sermón, que por aquí también lo transmitieron a los chicos en video, este, compartí algo. En el Pentecostés, en el día del Pentecostés que leemos en Hechos, había una barrera y la barrera eran los lenguajes, los idiomas, pero había algo más poderoso que derribó a esa barrera y esa barrera es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derribó la barrera que existía para que se compartiera el ser, el mensaje, la palabra de Dios, las maravillas de Dios y entonces cuando llega el Espíritu Santo derriba la barrera del idioma y muchos pueden escuchar en su idioma las maravillas de Dios. Ok, si esto lo trasladamos y es lo que compartí ayer en parte en el sermón, te invito a que lo veas o después lo voy a publicar escrito. Ten en mente eso, ¿qué barreras te están impidiendo comunicar el mensaje de la palabra con otros? ¿Qué barreras te están limitando a que otros conozcan de Jesús en tu vida? Ok, ¿sabes cómo pueden ser vencidas esas barreras? Pueden ser derribadas esas barreras con el Espíritu Santo. Así que esta semana quiero invitarte a que seas consciente, que seas intencional. Yo sí que lo sabes, sé que algunos de nosotros tenemos tiempo en la iglesia, pero esta semana quiero ser intencional en recordarte que es el Espíritu Santo el que está contigo y el que te da el poder para derribar esas barreras, para que tú puedas comunicar el evangelio a quien aún no le conoce. Muy bien, ok, vamos a echarle ganas y vamos a iniciar el devocional de este día. Déjame paso y saludo a los que veo que están conectados y luego a los que escriben un saludito en nuestro texto, en los comentarios aquí. Saludos a Lili Ruiz que ya está con nosotros. Saludos Didi Cruz, saludos Geo Pimentel, saludos Betty Bernal. Son los que alcanzo a ver que aparecen. Y de este lado tengo algunos comentarios. Sí, tengo dos. Esto es en la transmisión en vivo. Saludos a Lili Ruiz, dice buen día, bendiciones en esta semana. Saludos Lili, gracias por estar con nosotros. Y Geo Pimentel, dice buenos días Pastor, saludos desde Córdoba, Veracruz. Saludos hasta Córdoba, Veracruz. Hace mucho que no pregunto desde qué ciudades se conectan, pero ya vemos aquí. Está Córdoba presente. Está Lili Ruiz, Mapastepec. No soy bueno con la memoria, pero si puedes recordarme desde dónde nos ves, Lili, me ayudaría mucho. Y Didi Cruz también escribe buen día, saludos hermano. Aquí compartiéndole en vivo todos los días en un grupo de WhatsApp que tenemos. Gracias, gracias por hacer eso, por compartir. Y dice gracias por su constancia, Dios le bendiga. Bueno, nos esforzamos. Ha sido en días difíciles, difícil, pero aquí seguimos. Saludos hasta Ciudad Juárez, especialmente para la tercera iglesia allá en Ciudad Juárez. Muy bien, esos son los saludos que tenemos hasta ahora. Así que vamos a arrancar porque el tiempo apremia. Estamos leyendo estos devocionales provistos por la iglesia del Nazareno a Regiones Sudamérica. Y hoy estamos en el día 34 y esta reflexión de hoy es por parte del doctor Benjamín Soria, nuestro coordinador regional de, director regional de JNI en la región Mesoamérica. Y el título es Tú eres luz y debes brillar. Muy bien, comparto la lectura para ti. Él usa de inicio Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versos 14 y 16. Lectura escrita por el doctor Benjamín Soria. Estamos viviendo una época donde las generaciones actuales se están acostumbrando a estar en tinieblas. Todo lo que se hace hoy en día nos presenta la invitación a entrar a ese mundo de oscuridad. Estas nuevas generaciones se están creando en un ambiente donde es difícil distinguir la luz de las tinieblas porque todo tiene un tinte claro oscuro. Observamos que una de las características de este tiempo de posmodernidad es el relativismo. Se han perdido de vista los absolutos. Si varios se ponen de acuerdo para llamar a algo que es malo o contradice la voluntad de Dios y otorgarle el nombre de bueno, muchos lo aceptan como tal porque es opinión de varios. Nuestros jóvenes se debaten en ese mundo y el enemigo trabaja incansablemente para que su reino de las tinieblas sea manifiesto día con día en estas generaciones. El pasaje que hemos leído, dice el doctor Soria, nos confirma algo muy importante y es que si hemos creído y reconocido por fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dentro de todos los beneficios recibidos, la Biblia nos confirma que nos volvemos fuente de luz. Somos luz y como tal debemos brillar. No podemos escondernos, no podemos ocultarnos, sino que debemos de brillar en medio de este mundo y que nuestra luz alumbre a otros para salir de las tinieblas donde están sumergidos. Joven amado, para ti que nos estás escuchando, dice el doctor Soria, tú eres luz. Todas las personas aquí presentes somos luz y hemos decidido creer en Jesús. Y donde quiera que te encuentres, tú haces la diferencia. No te sientas mal porque otros te señalen o te critiquen, por no participar en las prácticas de los que están en tinieblas. Más bien, encandílalos con tu luz, para que ellos puedan salir de esas situaciones donde están sucumbidos. A través de tu vida, de tu testimonio, de tus buenas obras, muchos van a salir de las tinieblas y van a glorificar el nombre de tu Dios. Recuerda, muchos jóvenes en la historia bíblica hicieron la diferencia porque no dejaron opacar su luz. Brillaron y brillaron. De esa manera lograron impactar y transformar su generación. Este es tu momento donde debes también tú brillar y brillar para que tu generación sea transformada. Oremos para que esa luz, la luz de Jesús en nosotros, nunca deje de brillar. Y él finaliza con esta oración. Amado Dios, permite que nuestra luz permanezca brillando. Que a través de nuestra vida y testimonio, muchos jóvenes puedan salir de las tinieblas y puedan venir a tus pies. Danos de tu presencia para que podamos, con nuestra vida y testimonio, transformar nuestra generación. Amén. Esta es la lectura devocional de hoy, escrita por el doctor Benjamín Soria. Si alguien lo conoce y lo tiene en Facebook, etiquétenlo. Es un buen amigo. Si pueden etiquetarlo por mí, etiquétenlo o mándenle un saludo de mi parte. Díganle que hoy estamos leyendo su lectura aquí en esta transmisión. Y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Pero déjame saludos a algunas personas que se conectaron en el transcurso de la lectura. Saludos a Yami López. Gracias por estar con nosotros una vez más. Mucho ánimo en el señor. En él está la respuesta. Saludos a Lourdes Hernández Pastora. Saludos hasta Saltillo, Coahuila. Yami López en Monterrey, en la ciudad de las montañas. Lourdes Hernández Pastora en Saltillo, Coahuila. Dora Lucio. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Saluditos, saluditos. Saludos también hasta Monterrey. Déjenme decir algo. Solamente una afirmación de lo que compartimos el viernes. Feliz Día de las Madres a todas las mujeres de esta transmisión. Dios les bendiga. Y saludos a, me parece que vi también a Ezequiel Rodríguez, que está por aquí con nosotros. Y me parece que vi a alguien más, pero ya se me fue. Muy bien. Vamos a iniciar con la reflexión de esta lectura. El doctor Soria ha elegido, para comenzar esta lectura, este versículo de la Biblia expresado en Mateo 5, 14 al 16, en la cual nos dice, el mismo Señor Jesús, que nosotros somos la luz del mundo. Y me parece tan interesante la reflexión que él hace al inicio de la propuesta, comentando que vivimos en una época postmoderna, relativista, en donde ya no hay blanco y negro, sino un poco claro, oscuro. En otras palabras diríamos grisáceo. Y esta línea tan delgada está provocando que nuestras nuevas generaciones lleguen a estar confundidas sobre ciertos valores que antes, las generaciones anteriores, entendíamos como absolutos. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cómo podemos impulsar e impactar en un mundo donde todo está claro oscuro? El doctor Soria dice, con la luz. Hace tiempo prediqué acerca de las bienaventuranzas y considerábamos este pasaje. Nosotros somos la luz del mundo y esta reflexión sencilla que hace el Señor Jesús. Una luz no se crea, no se utiliza para estar debajo, sino para estar arriba y alumbrar. Es muy obvio y seguramente tu pastor ha compartido este pasaje antes, pero es muy obvio el poder y la trascendencia que tiene la luz en las tinieblas. Hace tiempo, mientras prediqué este sermón allá en México, yo compartía que cualquier pequeña luz puede incomodar las más grandes tinieblas. ¿Sí? No importa si es una pequeñita luz, puede vencer a las tinieblas. Ahora, el día que lo prediqué aquí en la iglesia, conseguimos un poquito estas velitas electrónicas. Y yo les hacía esta reflexión y apagamos las luces. Podemos tener luz, no importa que sea pequeña, y brillar en medio de las tinieblas. Pero brillamos mejor cuando podemos sonir nuestra pequeña luz con la luz de un hermano en Cristo, una persona amiga. Y te das cuenta que cuando pudimos prender un par de velitas, cuando dos luces se unen para reflejar la luz de Cristo, es más fácil vencer la oscuridad. Doctor Soria comparte algo parecido en el tono contrario. Hoy en día hay personas que se están poniendo de acuerdo, las tinieblas parecen ser que se están poniendo de acuerdo para declarar algo que antes era malo como bueno. Y ¿Sabes qué hacen? Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo y dicen, no, esto no es tan malo. Esto es bueno. Esto parece bueno. Esto yo considero que sea bueno. Y se unen las opiniones y entonces se genera una oscuridad densa. Y entonces la sociedad empieza a tolerar, a decir, oh, si varios dicen que eso no es tan malo, entonces probablemente sea bueno. ¿Ok? Este es el ejercicio que parece que ha estado haciendo el mundo. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos el mismo ejercicio, pero con la luz de Jesús? Y nos dedicamos a conectar la luz que Dios nos ha dado, no solamente solos, sino con aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para brillar y para que las personas alrededor de nosotros vean la luz de Cristo reflejada en nosotros. Me gusta lo que dice el versículo 16, que es importante de considerar. A veces lo pasamos por alto, pero dice el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es interesante recordar esta otra, otro pensamiento bíblico que dice, fe sin obras es fe muerta. Tú y yo somos llamados no sólo a reflejar la luz, sino a actuar en consecuencia porque tenemos la luz. Somos llamados a ir y hacer, no solamente a ir, no solamente a que, oh, pues mírenme, mírenme cómo brillo, brillo bien bonito porque yo tengo a Jesús, sino a demostrar con acciones lo que representa tener la luz de Jesús en nosotros. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es importante y mencioné esta frase que escribí hace años, que una pequeña luz siempre va a incomodar a las teniblas, cualquier luz por pequeña que sea, porque a veces decimos, pastor, mi fe no es tan grande, pastor, es que yo no sé, pastor, es que yo no puedo predicar, pastor, es que, es que, es que, y tenemos muchos, es que, tenemos muchos, pero, tenemos muchos, yo no puedo. Y me, me hace pensar rápidamente en otro mensaje que por ahí hace años compartí es, bueno, Dios nos dice, Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tienes en tus manos? No importa que tu fe sea pequeña, mientras sea una fe centrada en Cristo como tu Señor y Salvador, va a brillar y va a incomodar a las tinieblas. Las personas alrededor de ti que están viviendo en tinieblas lo van a notar. Y entonces tenemos que provocar que primero nuestra relación con Dios sea más para que el fuego de su espíritu venga y arda en nosotros y brillemos más, pero también en el proceso tenemos que unirnos con otras luces, con otras personas que también están brillando, que están creyendo en Jesús, que están buscando del Señor. ¿Para qué? Para que juntos provoquemos que haya luz en medio de las tinieblas y las personas alrededor de nosotros glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dice el doctor Soria, el título de su lectura que hoy escribió, bueno, que escribió y que hoy leemos es, tú eres luz y debes brillar. Debes. Me gusta este énfasis que él hace. Tú eres luz. No te preguntes, ¿será que yo brillo un poquito? Tú eres luz. ¿Has creído en Jesús? Sí, eres luz. ¿Has aceptado a Cristo como tu salvador personal? Eres luz. Punto. Cristo. Tienes que brillar. Tienes que brillar. Ese es tu deber. Esa sería la consecuencia natural de haber creído en Jesús. Que brilles. Déjame traslado todo esto al pensamiento con el que inicié de la predicación, de la serie de predicaciones que estoy teniendo esta en este mes aquí en la iglesia donde pastoreo para ir terminando. Estamos orando por un pentecostés. Estamos orando por un avivamiento. Algo que no sea solo un evento, sino que sea todo el tiempo. Estamos orando para que Dios con su Espíritu Santo venga y nos encienda, que nos avive, que nos permita reflejar su luz. Ayer fue el pensamiento con el que inicié. La semana pasada también lo mencioné. Había un propósito para los discípulos. Señor Jesús se fue y les dijo, no se vayan, sino esperen la promesa. Manténganse esperando la promesa. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se pusieron a hacer lo que Jesús les mandó a hacer y lo que Jesús les había enseñado a hacer. Volvieron al lugar donde habían estado con Jesús. Volvieron a Jerusalén y se pusieron a hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. ¿Qué? Orar y hacer discípulos. Se dieron cuenta que ya no estaba un discípulo. Instituyeron a otro discípulo. Se pusieron a orar, se pusieron a adorar, se pusieron a compartir. Estuvieron unánimes, juntos. Y entonces, mientras esperaban la promesa, algo ocurría a la par. Y es que judíos de diferentes naciones y personas de diferentes pueblos se daban cita en un lugar. Algo que, de alguna manera, Dios había preparado desde el pasado. Porque era el tiempo del Pentecostés. Había que venir, había que venir a celebrar, me gusta porque lo prediqué en la primera semana. El Pentecostés representaba celebrar que ya no somos esclavos, sino ahora somos libres en Cristo. Y en consecuencia venimos a adorar, venimos alegres, venimos contentos, traemos ofrendas. De hecho, las personas traían sus ofrendas de primicias y las entregaban al Señor. ¿Por qué? Porque Dios los había bendecido, porque ya no eran esclavos, porque ahora eran libres en Cristo. Ellos venían y entregaban sus ofrendas. Venían y adoraban. Venían contentos, pero venían de diferentes naciones. Eran judíos que hablaban otros idiomas, otros lenguajes. Y entonces están estas dos situaciones. Pentecostés, lo dije en una predicación, no es a partir de Hechos 2. Pentecostés existe desde la antigüedad. Pero el día del Pentecostés, en Hechos 2, ocurrió un cambio para la vida de la iglesia. Es un catalizador, es un momento especial. Los discípulos están esperando la promesa. Y perdón que ya estoy predicando, pero estoy muy emocionado de compartir esta serie. Los discípulos están esperando la promesa. Jesús se fue. Jesús dijo que ya no iba a estar con ellos por ahora, pero que esperaran la promesa. Iba a venir el Espíritu Santo y gente de todos lados está viniendo con un motivo, pero tal vez para muchos de ellos como una tradición. Sí, celebrar, compartir, agradecer, pero van a Jerusalén y de pronto el Señor hace algo especial de lo que voy a prestar el próximo domingo. Se viene un viento recio mientras los discípulos están en la versión 1960, dice unánimes puntos y se viene un viento recio. La promesa que les había sido hecha a los discípulos tenía un propósito, un objetivo. La promesa iba a llegar a ellos para que compartieran las maravillas de Dios a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, ten esto en mente. Cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos y estas manifestaciones del Espíritu Santo se presentan como un viento recio y estas lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, lo que ocurre es que el Espíritu Santo rompe las barreras que les impiden comunicar las maravillas de Dios con las personas que están cerca. Y entonces los discípulos empiezan a hablar en otros idiomas de tal forma que la barrera que existía del idioma es echada abajo y los pertenecientes a otras naciones que tal vez no entienden el idioma original de ellos empiezan a escuchar y a entender en su mismo idioma lo que los apóstoles están compartiendo. Y entonces dicen los escuchamos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Sabes, tú eres luz y debes brillar, dice el doctor Soria. Y si no estás brillando necesitas pedir al Espíritu Santo que te ayude a romper las barreras que te están impidiendo comunicar el mensaje del evangelio con aquellos que tienen cerca. Y si la barrera tiene que ser el lenguaje, el Espíritu Santo puede darte la posibilidad de hablar en otros lenguajes para que otros entiendan. Pero cualquiera sea la barrera, el Espíritu Santo puede ayudarte y darte el poder para ser su testigo para aquellos que aún no le conocen. Cuando el Espíritu Santo llega y se manifiesta en estos discípulos y ocurre este movimiento del Pentecostés en el Nuevo Testamento, las personas estaban listas. ¿Por qué? Porque venían a Jerusalén a agradecer, venían a entregar sus promisios, venían a recordar que antes eran esclavos, pero tal vez lo hacían como tradición. Ahora empiezan a escuchar acerca del mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, este Señor que había venido a habitar entre nosotros y había dado su vida y sus vidas son transformadas al grado de que en este primer sermón, primer momento, primera manifestación del Espíritu Santo en los discípulos, después de que Jesús se va, al menos unas tres mil personas son unidas a la iglesia. Ahora, esta estadística a veces es muy juguetona, ¿no? Porque decimos, se unieron a la iglesia y si predicáramos con poder así, mañana habría tres mil, otra vez tres mil personas en nuestra congregación. Tal vez, tal vez ese no sea lo que nos pase a todos como una regla, no es como que mañana vamos a tener tres mil treinta personas, las que tenemos más las que vamos a tener. Lo que sí es que el Espíritu Santo puede romper las barreras que existen para que tú comuniques el mensaje del Evangelio y eso te da a ti una convicción de quién es Cristo en tu vida. Y entonces regreso al tema para empezar las peticiones. Y entonces brillas, brillas con la luz de Jesús, brillas con el poder del Espíritu Santo, brillas con la unción del Señor y estás listo para comunicar convencido la esperanza que tienes a aquellos que no la tienen. Tú debes brillar. Este mundo nos necesita, necesita que tú y yo nos unamos y unamos nuestra luz, aunque sea pequeñita con otros, para que los convenzamos y ellos empiecen a ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y puedan glorificar a ese Dios, puedan conocer a Dios, puedan ser salvos por Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Muy bien! ¿Qué te pareció? Está interesante, ¿no? Está bueno. Ando, 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 ando on fire, ando emocionado por la manera en que vamos a cerrar el tiempo de Pentecostés el próximo domingo 19. Vamos a pasar a las peticiones. Si alguien tiene alguna petición, es tiempo de escribirla. Vamos a entrar a la oración y yo te comparto los dos motivos de oración que expresamos este fin de semana, ayer domingo y hoy. El día de ayer no tenemos devocional en vivo porque estamos bastante ocupados, pero el día de ayer oramos por un pentecostés en nuestra vida. Y el pasaje bíblico que compartimos ayer fue Ezequiel 36, 27 y dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo sobre ustedes. Es tiempo de que oremos por un nuevo pentecostés en nuestra vida, un avivamiento, un, te lo compartí, si no lo entendiste, busca la predicación de ayer que está por aquí compartida, un modo pentecostés. Y la oración de hoy es bastante crucial porque hoy estamos orando, el motivo de oración de hoy es por nuestro país. Salmos 46, 10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Entiendo que en nuestros países cercanos habrá elecciones pronto. Y también entiendo que hay crisis en nuestros países. Y es algo difícil de aceptar, pero es real. Y también es real que la única esperanza que puede tener nuestro país es que Cristo lo tome y Cristo sea el Señor. Pero para que esto suceda tú y yo debemos brillar. Vamos a orar, vamos a interceder por nuestro país y vamos a brillar de tal manera que con el Espíritu Santo del Señor en nosotros podamos transformar nuestra nación comenzando por nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Si alguien tiene una petición, vamos a leerla y vamos a iniciar la oración. Si estás listo, vamos a orar. Saludo al Dr. Ángel Rodríguez. Dice, busquemos la llenura de su Espíritu Santo para hacer esa luz. Bendiciones en Cristo. Bendiciones, Dr. Ángel. Gracias por estar con nosotros. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu gracia, por tu presencia en nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios digno, de honra, de alabanza, de toda gloria. El día de hoy intercedemos primero por un Pentecostés en nuestra vida. Porque tú hagas algo en nosotros, porque tú nos transformes, porque tú nos permitas vivir en el avivamiento y ser esa luz que las tinieblas necesitan. Las tinieblas se incomodan cuando brillamos. Pero ese es nuestro llamado. A brillar. De tal forma que las personas puedan ver, conocer su realidad y mejorar su realidad. Señor, ayúdanos para clamar por ti. Que tu Espíritu Santo nos habilite. Nos dé la posibilidad de vivir en el fuego de tu Espíritu Santo y que a través de ese Espíritu Santo se rompan las barreras que nos impiden hablar de tus maravillas con otros. Señor, también el motivo de oración hoy es por nuestro país, que tanto necesita de ti. Señor, ayúdanos. Nos intercedemos por nuestros países. Intercedemos por las personas que están liderando el país. Queremos quedarnos quietos y reconocer que tú eres Dios, pero también queremos interceder a ti para que tú obres, Señor. Y que nos permitas hacer nuestra parte como hijos tuyos, como embajadores de tu reino. Señor, oramos por nuestras naciones. Oramos por aquellos que están sufriendo violencia, por los que están sufriendo dificultades. Te pedimos que tú obres y que tu mano poderosa transforme. Finalmente, Señor, oramos por cada uno de nosotros que estamos en necesidad. Oramos, Señor, que tú nos bendigas. Estamos iniciando hoy lunes esta semana laboral. Te pido que nos acompañes, que tu Espíritu Santo nos guíe y que, como el Dr. Soria dice, nos permitas brillar y tomar esta responsabilidad de reflejar tu luz a otros. Señor, tú sabes las crisis que enfrentamos, las enfermedades que nos aquejan o que nos rodean. Tú sabes las situaciones que cada uno tenemos que resolver. Aún las mías, Señor. Yo intercedo por las personas que están conectadas y que verán este video, pero te pido que también ellos puedan interceder por otros, incluyéndome a mí, de tal manera que juntos nos unamos y podamos bendecir y soportar los unos las cargas de los otros. Señor, es una semana nueva con retos nuevos, con bendiciones nuevas, con misericordias nuevas cada mañana. Nos entregamos en tus manos, entregamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, esposo, esposa, a nuestra familia, como nuestros padres, nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad de fe, a nuestra ciudad. Señor, ayúdanos a hacer luz y a experimentar tu paz, a descansar en tu presencia y a vivir en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado. Esta semana, mi enfoque, te lo dije al inicio, va a ser que seas consciente, que seamos intencionales en reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y obrando a través de nosotros. Así que, quiero que termines esta transmisión y salgas de tu casa o salgas de tu trabajo o salgas de tu escuela consciente de que el Espíritu Santo está contigo y quiere usarte para que otros le conozcan y conozcan sus maravillas. Él puede romper las barreras. Ten confianza en eso. Confía en Él. Vive en el poder del Espíritu. Deseo que tengan una muy buena semana. Que Dios les bendiga. Échenle muchas ganas. Y ya saben, si en algo puedo servirles, cuenten conmigo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Bye, bye.